Música 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 La palabra que te va El baño que ha dicho Jesús Cristo va a la victoria Me cae el baño que culona, culo, culo Si es tu maragüística, soy el salivar Yo yo nunca más Alléluya Yo salivar, tú sirón, exécuté Ibécilé que múr Que yo múr sé tú pú pú Oh, tú lo pássí Alléluya Yo salivar, tú lo póné Y me cae tú y vén A tú múdésé lésé Oh, tú tú y vás Alléluya Ibécilé que múdésé lésé lésé